¡Hola a todos! Veamos un ejemplo sobre inequaciones polinómicas de cualquier grado. Nuestro ejercicio sería este. Primeramente vamos a obtener nuestros puntos críticos. Sería igualando cada factor a cero y despejando la variable x. En este caso tenemos un factor en especial, que es este, que está elevado a una potencia par, en este caso al valor 2. Entonces, ¿qué significa que sea especial? Sea lo que fuese que encontremos aquí, es decir, sea un valor positivo o un negativo, siempre que esté elevado a una potencia par, esto siempre va a ser positivo, es decir, no va a afectar a los demás factores. Por eso lo marco con un asterisco aquí, para ver más adelante en nuestro desarrollo, en nuestro ejercicio. Luego probamos nuevamente el valor cero, para ver qué ocurre en el intervalo al cual pertenece el valor cero. Sustituimos en nuestra inequación y obtenemos el valor 8, es decir, que los valores que están alrededor del valor cero, o los que pertenecen al intervalo donde está el cero, son positivos. Reemplazamos todos nuestros puntos críticos en nuestra recta numérica. Tenemos el valor menos 4, menos 2 y también al 1. Como hemos encontrado que el intervalo al cual pertenece el valor cero, los factores resultan positivos, entonces ponemos aquí positivo. Los demás intervalos van de forma alternada, negativo, positivo. Bueno, vamos a mirar nuestra desigualdad, dice aquí que mayor estricto, es decir, no puede llegar a ser igual a cero. Por ende, cada punto crítico lo colocamos en forma abierta, es decir, no pintamos el círculo. Y como dice mayor a cero, entonces los intervalos que nos interesan serían los que están positivos, estos dos que están aquí. Es decir, desde el menos infinito hasta el menos 4 abierto, unión desde el menos 2 hasta el infinito positivo. Pero, como hemos dicho que teníamos que atender en el punto crítico x es igual a 1, aquí también está abierto. Es decir, no puede tomar el valor 1. Porque en el caso de que tome el valor 1 aquí, esto se hace cero y aquí no va a cumplir nuestra desigualdad. Entonces, finalmente, nuestro conjunto de solución es este. Desde el menos infinito hasta el menos 4 abierto, unión, menos 2 abierto hasta el infinito positivo, pero le sacamos el valor 1. Muchas gracias por su atención.